Hola y buenas a todos gente bella, gente hermosa, gente preciosa del Tutu ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Pues aquí está su completa de gaming, terminando una semana más de labores, terminando una semana más de trabajo Y pues aquí estoy para relajarme con ustedes un rato, para jugar un juego, ya que este es un canal de gaming Lo he dicho hasta el cansancio y lo diré siempre, este es un canal de gaming, que se hizo más de vlog, pero originalmente este es un canal de gaming Y bueno banda, que mejor manera de cerrar la semana, de cerrar esta calurosa y atareada semana que con una terapia Pero no cualquier terapia banda, no es cualquier terapia psicológica, sino esta es la terapia del Dr. Albert Kruger Albert Kruger, este apellido me es familiar, pero no lo quiero relacionar con cierto personaje que se aparece en los sueños ¿Qué idioma quieres que hable el Dr. Kruger? ¿Inglés, portugués, italiano, turco, francés, chino, mandarino, japonés o español? ¿Seguro que quieres que hables para este idioma? Pues sí, güey, sí quiero que hables español Wow, ¿qué es esto? Miren, mando, ustedes saben que yo no pruebo los juegos Según lo exige la ley de G2, debemos informar que esta terapia puede chingarse, ¿por qué no me dejó leer? ¿Se chingó? ¿Por qué no me dejó leer? Este es el Dr. Albert Kruger Hay este estilo de personajes, yo creo que lo había visto en alguna parte, es muy familiar No solo el apellido, sino también el estilo, pero vamos a jugarlo ¿Acerca de qué? De la terapia con el Dr. Albert Kruger, versión 1.2.1, desarrollado por Dino Sí, esto es cosas que ahorita no nos interesa, sabio No, no nos interesa Volver Y volver, volver, vamos a jugar Victoria, omitir auto Dr. Kruger le está esperando en el consultorio Ay, no vaya a ser un pinche tipo casi, un tipo casi un juego así Porque, no, no, terminé, terminé mal ese día Espera un segundo Ese soy yo, se supone Esta mona china con los ojos Se parecen a los de ¿Dónde? Sí, creo que soy yo esta mona ¿Dónde mones estoy? Sí, se supone que somos esta mona Que se parece a esta niña que sale del anime de las series ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Dónde mones estoy? Pues estás en la consulta del doctor Te doy la bienvenida a Corporaciones de Soluciones Médicas Kruger Somos el grupo líder en especialidades médicas ¡Ja, ja, ja! Pinche c*** de ángeles, ¿verdad? Sí, consultorios ángeles Somos el grupo líder en especialidades médicas Con más de un millón de visitas de pacientes en cada año Sí, la clínica San Ángel Soy el doctor Albert Gerald Kruger Y estaría a cargo de tu terapia de sueño ¡Maldita sea! Terapia de sueño ¿Qué? No me siento mal Pues no, niña, pero pues Por algo viniste al doctor, ¿no? ¿Qué demores es una terapia de sueño? Pues básicamente te vamos a dormir No, no es cierto Eso suena a estafa Vamos a pensar que no es una estafa, ¿verdad? Vamos a pensar que esto es algo No te preocupes, joven, jovencita Quiero que sepas que yo reconozco Quiero que sepas que soy un profesional Y tengo un doctorado en biología marina ¡Wow! Y eso de qué chingón me va a servir a mí ¡Ja! Nuestra morra que se parece a Kanamori Sí, se parece a Kanamori Está buscando una terapia Y va con un p*** biólogo marino ¡Ve! Y hace todo el p*** sentido del mundo ¿Acaso te parezco un delfín? Sí, actúas con sensaciones, Kanamori Antes de comenzar nuestra sesión Me gustaría dar tus datos básicos Te vamos a dar una historia clínica ¿Cuántas ventanas hay en tu casa? ¿De qué material es tu... La construcción de tu casa? ¿Quieres mascotas? ¿Cómo te llamas, joven? Kanamoriano, Taylor Lee Edwatt 19 Pronombres ¿Qué te trae por aquí? ¿Cuáles son tus síntomas, niña? Dije que no me siento más ¡Ja! Pues a pingar su madre, pues Muy bien ¿Por qué no comenzamos con un chequeo de sanidad? Pues si te hace llamar EYE Yo creo que ¿Te gustan las matemáticas? Taylor No, realmente Sí se nota ¡Perfecto! Entonces Empecemos con cuentas simples Las reglas son sencillas Vaya al médico Eso lo animará Te mostré un cálculo Y de veras La respuesta correcta Mira la chingada De las cuatro cartas que te ofrezco Suena bien Como sea Estupendo Comencemos Ocho homenaje Vamos a sacar la calculadora Banda De una vez Por si me llegan a Hacer preguntas un poco más Capciosas Que básicas Ocho menos cuatro Pues obviamente Para un padrino mágico Es pez ¿Verdad? Buen trabajo Ajá Seis menos seis Seis menos seis No puedo creerlo Eres tan inteligente Cuche canamoli Seis menos seis Wow Magnífico Vamos subiendo de nivel Cuatro entre dos Wow Esta está dificilísima Magnífico Uno por siete Wow No Está subiendo el nivel Very good Very good No que vamos a hablar español Puñet A ver Siete menos siete Impresionante Cuatro menos tres Very good Very very good Canamori Uno más uno Oh Dios Very good Very very good Tres más cinco Wow Se está poniendo esto difícil Buen trabajo nano Ahora que sigue Cinco por uno Wow Qué pedo Ups Disculpa Qué pendejo eres Ya Qué carajo Eso era sangre No Claro que no Era un poco de salsa Catsup Del vikingo Que me acabo de chingar Hace rato Definitivamente lo era No 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 lo era Cómo crees Vamos Vamos nano El tiempo está corriendo Enfócate en la puta pregunta primero Está bien pues Cinco por Ja 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 Pues cinco Very good Very very good Estupendo Trabajo Taylor Respondiste todas las correctas Respondiste todas correctamente Debes haber usado muchas neuronas En estas preguntas de matemáticas Sí La verdad es que No por nada Me mandaron Al concurso de matemáticas estatal ¿Por qué no te damos un pequeño descanso? Bueno Deja que suba la música Monta unas del conjunto Primavera Mi hermano A ver Ah virga Mucho mejor ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Cómo te sientes de la chingada mi hermano? Todo en orden Pues claro Estoy un poco confundida Pero más allá de eso Todo bien ¿Qué tal la escuela? Más o menos Ahí la llevamos Vas a la universidad ¿Verdad? Ja 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 A la universidad No es preguntas Primera y primaria Genial ¿Eres de G2? ¿Soy del bacho hermano? Sí He estado aquí toda mi vida ¿Qué hay de ti? ¿Eres de por aquí también? Sí Nací en G2 No yo soy de Teoloyucan Sin embargo No fui a la universidad aquí No Me fui a estudiar a G4 Esa es la secundaria O sea que me fui al bacho Oh RMU ¿Tú fuiste a la AVM? Sí Esa es una universidad bastante genial La del Paco de México Gracias Dejemos de mamar A ver qué más quieres Se me acabó el tema de conversación Bien Se terminó el descanso Prosigamos a la siguiente sección De la terapia ¿Te parece? Ya que Para esta sección Vamos a jugar un juego Uno bastante clásico La Matatena Se llama Trill ¿Lo conoces? Nelson Trill Se lo conoce como Tres vasos Y una bola Yo conozco uno que se llama Two Girls One Cup Ah es que A pesar de ese juego Porque lo probamos Claro Como tú digas Jugar esta porquería Como puedes ver Aquí tengo tres vasos De esos de fiesta Que son para el Bluepong Y en uno de ellos Y en uno de ellos Pondré una Una que Disculpa Pero parece que no tengo Ni una bola a la mano Solamente tus bols Iré a buscar una ¿Quieres tener una bola en las manos? Pues toma esta bola ¿A dónde fue ese güey? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué mierda fue? Por ahí mataron un Por ahí chingaron Un cristiano Ay güey Gracias por esperar Nano Te lo agradezco mucho ¿Qué de mono se sucedió ahí afuera? ¿Qué chinga? ¿Escuchaste eso? Como que se tronaron una morra Por ahí ¿Fue qué cosa? Pues el grito Güey ¿Qué grito? ¡Listo! Mala elección de palabras Es una pérdida de tiempo ¿Te parece si procedemos con la terapia? Da Tú date güey Como puedes ver Aquí tengo tres vasos Y ya me lo dijiste Y abajo de uno de ellos Pondré un pinche ojo Un pinche Un pinche globo ocular Todo lleno de sangre ¿Qué carajo? Esto no es una bola Claro que sí Los ojos son esféricos Es un maldito ojo Un ojo es una bola Es una esfera ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Si nos basamos esa lógica Un testículo Podría ser también ¿Sabes que no me refería a eso? ¿De dónde rayos lo sacaste? Fue donado por un viejo paciente Ese es enfermo Ese es enfermo hermano En realidad según el contrato Somos libres de usar lo que queramos ¡Wow! ¿Qué? Maldita sea Tienes razón No puedo No puedo discutir Ante esta lógica ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna ¿Sabes? Lo más rápido terminemos Esta sección Más rápido podré ponerlo En su lugar Así más rápido Podré irme a dormir Está bien Está bien Está bien Está bien Santo cielo Como decía Cambiaré los vasos del lugar Y tendrás que decirme Debajo de cuál Crees que esté esta bola ¿Quedó claro? Perfecto Vamos ¡Ale! Este, ¿no? Ah, es una pena Estás tan cerca ¡Qué pendeja! Vamos a ver La respuesta correcta es ¡Chochón! Pruémos otra vez ¿Va? Ay, hijo de su puta madre Es este, ¿no? ¡Magnífico! Very, very good No puedo creerlo Bien hecho No exactamente Pero precio del esfuerzo ¿Cuál era? Era este del medio, ¿no? Sí, qué pendejo Qué pendeja La que enamoré Vamos otra vez Probemos otra vez ¡Ja! ¡Hijo de la chingada! No puedo creerlo Qué rapidez Buen trabajo Nano Logras encontrar la mayoría ¿Y eso qué chingos Tienen que ir con la terapia? Tomemos otro descanso ¿Te parece? No, ya me quiero ir a dormir Bueno Genial Deja que salva la música Ah, pero qué música Tan pinche y fastidio Bueno Disculpa No Es Patricio ¿Cómo podría ayudarle? Sopas Mmm, de verdad Bueno Esto seguro de que eres Lo bastante competente Como para pensar En un plano No, William No lo mataremos Por favor, discúlpame Este momento Estoy atendiendo a alguien Mmm ¿Está todo bien? Sonó bastante Como que me quieren chingar Gracias por tu preocupación Te lo aprecio mucho Sin embargo No hay de qué preocuparse Déjame decirte Que nuestro equipo Está extremadamente Bien entrenado Como para disimular Un pinche intento De homicidio Bueno Es bueno saber eso ¿Verdad? Por cierto Tu apellido es Kruger ¿Verdad? Como el del Freddy Burger Correcto Solo me preguntaba ¿Eso significa Que eres el CEO of Sex? Buena observación Taylor Uff Soy el CEO of Sex De corporaciones Kruger De hecho Estaba viendo Que está la puta Inicial De mi apellido Aquí puesta Entonces no debe ser Muy difícil De ilucidarlo Mi padre fue el que Fundó esta compañía Todo lo que hice Fue simplemente Heredarla Después de su muerte O sea Antes de que Yo naciera Ya tenía arreglada Mi vida Este Ken Es un Ken Que nunca va a sufrir Porque desde antes De que fuera concebido Desde antes De ser el espermatozoide Ganador Su vida Estaba resuelta Es por eso Que regresaste De G4 Para heredar El negocio familiar Es parte De mi destino Ya Ya veo Los cielos Debo decir Que es un honor Recibir terapia Aparte del mismísimo SEO of sex Eres muy amable Taylor Simplemente Estoy haciendo Lo que me gusta Gracias Morrita Y eso sin contar Que disfruto mucho De hablar contigo Ay Que ternura Me alegro Supongo que ya fue Tiempo suficiente De descanso A chingarle Otra vez Te parece que pasamos A la siguiente sección No Ya me quiero ir Claro Esta sección Es un poco diferente Para los diferentes No es un juego Ni un test Sino que es una manada Para que pueda Conocerte mejor O Como me gusta llamarlo La escapada A tu corazón La escapada A mi corazón Que chingados Estás diciendo Si Te haré una serie De preguntas No seré que las repondieras Honestamente ¿A qué clase de preguntas Vas a hacerme De todo tipo Preguntas que tratan Sobre ti Rubio Moro Dice Está bien Es una parte integral De la terapia Abstenerse No es una opción No tienes opción Mijita Eso es injusto No excedí Nada de esto ¿Por qué tengo que Contarte sobre mí? Bueno Supongo que no puedo Mocergar esta parte Ni un poquito ¿Qué te parece Cada vez que me cuentas Algo sobre ti Yo te cuento algo Sobre mí Suena tentador Pero vamos a ver Si estás mintiendo No La confianza Es extremadamente importante En un paciente Y su terapeuta Cierto Es muy cierto Llegar hasta donde Haya que llegar Es esencial Para el trabajo Gatumadre Tienes un poder De convencimiento Tan bueno Excelente Sin embargo Tengo una petición Deberás cerrar los ojos Para esta sección Mira que conveniente Y poner tu ropa A un lado de la mía No importa lo que pase No podrás abrir los ojos Hasta que yo te diga ¿Puedo confiar En lo que harás? A tu madre ¿Así? Perfecto La primera pregunta es ¿Cómo fue crecer En tu familia? No fuera de lo común Mis padres eran inmigrantes Que vinieron de la bestia En busca de oportunidades Teníamos hermanos Y solíamos vivir Con un no techo Que mis padres Algunas veces Se tornaba un poco molesto Pero en general Fue una experiencia Bastante feliz ¿Qué hay de ti? ¿Cómo era tu familia? También fue bastante Común y corriente Mis padres eran figuras Reconocidas En el ámbito médico Era gente muy ocupada Sin embargo A diferencia tuya Era hijo único Wow Me suena Ya, ya veo Debería abrir los ojos Chín Chín Ábrelos Ya me quiero ir ¿Por qué? ¿Por qué abriste los ojos? ¿Por qué abriste los ojos? Canamori Bueno, las hace raya La segunda pregunta es ¿Qué tan conectada Te sientes con la gente Que te rodea? Bueno No soy muy popular En la escuela Pero tengo un par De buenos amigos De los que me siento Muy conectada Lo mismo con mi familia Nos entendemos Y respetamos mutuamente Eso es bueno Eso es chido Tener amigos Y familiares Que te apoyen Eso es importante Bueno ¿Qué hay de ti? ¿Te sientes conectado Con la gente Que te rodea? Ah, pues por abuelita Me siento profundamente Conectado con todos mis pacientes Todo eso significa mucho para mí Supongo que eso es muy profesional De tu parte ¿Qué rayos fueron todos esos ruidos? ¿Debería abrir los ojos? No lo sabrás Siguiente pregunta ¿Puedes tener una varita mágica? ¿Qué cambios positivos darías Que ocurrir en tu vida? Para empezar Me pondría la cara de Henry Cavill Dice Esa está difícil Si realmente no hay nada Que quisiera cambiar Solamente ponerme la cara De Henry Cavill Me gustaría todo tal cual está Interesante respuesta Siempre es importante Apreciar lo que tienes Bueno A ver la tucha ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cambiarías? Supongo que el mundo Podría tener menos gente mediocre Disculpa Solo bromeo Ajá Mi vida Y todo sobre ella No hay nada que necesite cambiar Entonces perfecto Mi vida perfecta Algo no anda bien No, definitivamente no Este sonido raro de guitarra Abre los ojos Por favor Ya me dio miedo ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Taylor No 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 es nada Última pregunta Dios mío ¿Alguna vez has tenido el impulso De asesinar a alguien? O quizá desmembrarlos Cortarlos en pedazos Y hacerlos una hamburguesa Y hacerlos una hamburguesa ¿Disculpa? Por supuesto que no Eso es enfermo ¿Tú? ¿Tú sí? Ay Dios mío Personalmente me gustan las hamburguesas Así que no Mejor unos tacos Eso no es reconfortante Para mí Me estoy sintiendo muy incómoda Debería abrir los ojos Ya ábrelos Y vete Ay güey Ahí pasó algo Ahí pasó algo ¿Qué mierda fue eso? No, no Debo pedirte amablemente Que te abstengas de usar tales palabras No digas pinches groserías Pero que se escuchan bien pinche feo No, pero que chingazo es esa cosa Desafortunadamente No tengo ni idea De a qué te refería Me parece que Estás con mucho estrés Y por ello Sufrí una suerte No, no Te juro por Dios Que yo vi algo Hazme un favor ¿Quieres? Nano Cierra los ojos Y cállate el hocico En verdad No puedes ganar con este tipo Gracias por cooperar Ya puedes volver a abrir los ojos Ay Qué pido ¿Te pares a tomar otro pequeño descanso? No, ya me quiero ir Ya me quiero dormir ¿Estás cantando, güey? ¿O qué? ¿Escuchas eso? Disculpa por tan sagrada experiencia Nano Si me disculpas Iré a encargarme de eso Chimba No ¿Por qué no miras algunos videos Mientras tanto? Bueno Pondré algunos videos Albert ¿Sí? Por favor no lo mates ¿Por qué no? ¿Quién piensas que soy? Voy, vengo Volveremos Enseguida ¿Y esto me lo puedo saltar? No, no puedo Me voy a tragar un pinche comercial En lo que van Y se quiebran un vato Sopas Hola otra vez Nano Espero que hayas disfrutado el video Eso fue Siniestro Fue muy bien comercial Gracias De hecho No reparen gastos Planeo actualizarlo pronto Ya veo Qué bueno ¿Pudiste resolver las cosas con este tipo? Claro que sí Todo resuelto De forma pacífica Nada más le troné La yugular Qué bueno Estamos listos para la siguiente ronda de la terapia A Wilson Esta sección será mucho más divertida que las anteriores Vamos a ver Kanamori ¿Por casualidad has oído el test de Ross Chach? ¿No es el güey que sale en Watchmen el test de Ross Chach? ¿No es ese en el que te muestran una imagen y te preguntan qué güey? Es correcto Es un test psicológico desarrollado en 1921 para medir el desorden Platente del pensamiento Y examinar las características de la personalidad Alguien en su funcionamiento emocional Así que presta para Así que para esta sección te estaré mostrando una serie de manchas Y deberás decirme lo que ves en ellas ¿Está claro? Ah güey Son claro como el agua Claro como el agua del río de los remedios Estupendo Empecemos Chine Conejo, langosta, elefante, robot Güey Yo veo ¿Qué ven aquí gente? Yo veo Aquí un puerquito Con unos puerquitos Quiero engañar gente No veo nada Es como un pinche robot Es pinche vallano ¿Esto es lo que ves? Dos elefantes Que están tocando con su trompa Sí Veo dos putos elefantes Un murciélago Un humano Un cangrejo Un conejo Una langosta Interesante elección Una cara Dios Un humano Un tapete Un murciélago Un tapete Con muy mal diseño Una cara Una mariposa Que imaginación ¿Qué? Dios Santísimo Una bolilla Creo yo Dios 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 ¿Qué edgi? ¿Qué edgi? ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Buen trabajo, Nano! Eso fue increíblemente fascinante Increíblemente aterrador Bien hecho, Canamori Bien hecho, estoy muy orgulloso de ti Me apena decirte esto, pero estamos acercándonos al final de la terapia, ¡ay, qué tristeza! Solo quiero decirte que en verdad disfruté hablar contigo Me apresa mucho que hayas elegido Corporaciones Kruger Pues mire, Doc, yo no es que lo haya disfrutado mucho, en realidad no lo hice, pero no hay problema También fue una muy interesante sesión para mí, me alegra que también haya disfrutado Me pica un chingo para mí, ¿puedes preguntarte cuál fue tu sección favorita de la terapia? Sección favorita Eres muy amable, Nano Me alegra mucho escucharlo Te molestaría llenar este cuestionario post-terapia Significaría mucho para mí Claro, tú echa la hoja ¿Qué te pareció la experiencia general de la terapia? Esto fue chida ¿Cómo calificarías al terapeuta? Carita feliz ¿Recomendarías carita feliz? Muchas gracias Es de mucha ayuda que hagas estas pendejas encuestas Antes de dejarte ir a chingar tu madre ¿Puedo pedirte una última cosa? Sí, dime, güey ¿Qué quieres? ¿Qué ocupas? ¿Podrías sacrificarte por el distrito G2? No, sacrificate la cola Te necesitamos para construir un mejor futuro Te necesitamos para alimentar Necesitamos mejorar G2 ¿Qué quieres decir? Alimentar a mis pequeños A nuestros famílicos ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¿Qué me chingaron? Gracias Por tu contribución al distrito G2 Bad End Wow Final 1 de ¿Qué? O sea Habrá 3 finales ¿Y qué tengo que hacer para que Me hubiera tocado un buen final? ¿Que me dejaran salir libre? Que no me comieran O que no me sacrificaran Para la pinche No, pues qué terapia Yo creo que de grasa Muchas gracias por jugar De nada Yo creo que pinche terapia Yo creo que de más jodido De lo que estaba Antes de haber llegado a la terapia ¿No? Mínimo Antes de llegar a la terapia ¡Ay, güey! Si se chingaron a Nano Se chingaron a Kanamori ¿Qué pasó, niña? Me alegra que estés bien Como puedes ver Estoy jodido Lo siento Lo siento, niña No sabía que te iban a hacer eso Créeme que si hubiera sabido Para empezar No pedía la puta sesión de terapia ¡Qué desperdicio! Ni siquiera se terminaron Mis intestinos ¡Badum! Pero está bien Que esto no tiene por qué Pasarte a ti Parece que Albert te está usando La terapia de sueño Para encontrar Cierto tipo de personas Así que quizás Podrías probar Contestando bien Todas estas preguntas Sé tan obviante Como sea posible No lo cuestionas Quizás de esta manera Pueda salvarte Y sufrir el mismo destino que yo Perdóname, Nano ¿Por qué no vas Y lo descubres? ¿Jugar otra vez? ¡Nah! 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 Perdóname, Canamori Perdóname Pero no No, no, no Bueno, gente Espero que hayan disfrutado Esta sesión De terapia Con el doctor Albert Kruger Con el pinche Psicópata de mierda Este Espero que hayan disfrutado Esta sesión Psicológica Pediátrica Psicopedagógica Paidopsiquiátrica Y pues nada, gente Pues nada Entonces Tiré el trek Mejor afuera Que adentro Así que Pues nada, gente Los voy a dejar Y me voy a ir a dormir Hasta la próxima Bye Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.